Horóscopo de Tauro para hoy, 2 de enero Trabajarás bien Tauro, pero para avanzar necesitas buscarte nuevos objetivos. En el trabajo puedes recibir una oferta tentadora, estudiala al menos. Si sigues gastando de esa manera lo terminarás notando a fin de mes. Hoy deberías evitar dar mucha confianza a personas del signo Capricornio o Piscis. Una persona de tu familia está ocultando que tiene un problema económico grave. No te quedes en casa esta tarde, conocerás gente muy interesante si sales. No te tomes a mal las críticas, de todo se puede aprender en esta vida. Te vas a sentir con mucha actividad mentalmente y con mucha vitalidad al mismo tiempo, pero debes cuidarte un poco más y date algún tratamiento especial, te lo has ganado. Estás bien, pero estarías mejor si te estabilizases un poco y te sentases. Tendrás buena salud, pero dedica más tiempo a cuidarte, estás pasando de todo. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.